¿Qué onda amigos? El día de hoy estoy con la continuación de El Héroe Vago, desde su capítulo 7. Pero antes de comenzar, no se olviden de dejar su like y suscribirse. Hoy no vamos a leer El Héroe Vago, el capítulo 7. ¿Esto es realmente genial? ¿Los dibujos se mueven? Es papel hecho con las damas del hijo, del hijo de un hijo del árbol del mundo. Eso no es nada, te muestra el estado actual de lo que se graba. ¿Su estado actual? Lo del árbol del mundo se está quemando. ¿Excusa? De ninguna manera, eso no es posible. No, mira esto, definitivamente parece que se está quemando. Yo supongo que puede ser cierto. Insensato. Es imposible que el árbol del mundo se esté quemando. ¿Ah? Imposible, ¿cómo puede ocurrir esto? Es obvio, es obvio que se está quemando. ¡Ey! ¿No sabes lo que es una puerta? ¡Usa la puerta! ¿Por qué sigues rompiendo ventanas? Baja, bastardo. ¿Qué crees que estás haciendo en el tejado? ¡Ey! ¿Qué pasa con ella? ¿Por qué todo el mundo está tan obsesionado con el árbol del mundo? Es solo un árbol que concede deseos. El árbol del mundo puede conceder deseos. Si el árbol del mundo muere, no puedo ir a casa. ¡Ah! Si el árbol del mundo se quemara y muriera, ¿qué pasaría con mi deseo? No podrías volver a tu tierra natal. El último rastro del árbol del mundo estaba en algún lugar de aquí. Si se está quemando, habrá señales de ello. Estoy segura de ello. ¿Dónde está? ¡Wow! ¿Qué hacemos? ¡Ey! ¿Cómo pueden comer ahora mismo? Pero es tan delicioso. Incluso si el árbol del mundo es quemado, volverá a crecer mientras las raíces profundas permanezcan. ¡Ah! ¡Pss! ¡Ah! ¡Idiota! ¡Hazlo a tu otra ventana! ¡Tú! Señor Gangnam, por favor cálmese. No, no puede ser. ¿Qué estás haciendo con eso? Es papel hecho de las damas de un hijo del hijo del árbol del mundo, que solo crece en el norte y te permite grabar cualquier cosa. Puedes saltar a través de los pasajes del tiempo. Así que es casi como una dashcam. ¡Ya está aquí! Es un árbol del mundo joven. Mamá dijo que lo vio cuando tenía mi edad, pero es la primera vez que veo uno. ¿Qué es eso? Me resulta familiar. No es esto. No. ¿No es esto? El árbol del mundo fue pisoteado. No. No. ¿Cómo puede alguien hacer esto al árbol del mundo? Esto parece asqueroso. Puedes quemar esto también. Ah, ah, ah. Espera. Ah. Soy el 99.999 millones por ciento responsable. ¿Quién podría hacer una cosa tan cruel? No, no. Esto no puede ser. No podemos estar seguros de que sea el árbol del mundo, ¿correcto? Ya que los árboles del mundo son realmente grandes y geniales y crearon el mundo o algo así. No me iría así. La vida y la muerte del árbol del mundo. El título es bastante sencillo. Maldito, ¿qué bastardo hizo esto? Lo encontraré y lo mataré ahora mismo. Realmente, ¿a dónde habrá ido a parar el árbol del mundo? No lo sé, pero sospecho... Dime, ¿quién es? Me encargaré de ellos rápidamente. Es lo que dijo. Para ser honesta, he venido aquí para destruir el árbol del mundo. ¿Eh? ¿Qué estás diciendo? Tú, bastardo. Así que fuiste tú. ¡Te atrapamos! Fue una orden. ¿Qué? He venido a matarlo, pero no fui yo. ¿Qué estás diciendo? El árbol del mundo no puede ser matado por nada ni por nadie. Pero aún así murió. No es como un fénix o algo así. Pero en la semana que tarda en crecer de un brote a un árbol completo, reserva su energía y se vuelve como cualquier otro árbol. Se me ordenó matarlo mientras todos miraban. Y matar su esperanza. Lo sabía. Ellos lo hicieron. ¿Todos? Solo pretendía seguirlo. No había ninguna razón para que yo hiciera eso. Iba a desear la muerte de ese bastardo que me dio la orden. ¿Quién es eso exactamente? Déjame preguntarte. ¿Qué tipo de relación tienes con ellos? ¿Qué es lo que...? Disculpen. ¿Qué? Hola, señor. Dios del árbol. Ha pasado mucho tiempo. ¿Quién? Sí, está bien. ¿Podría tomar un vaso de agua? Espera, así que... ¿Quién eres tú? ¿No eres el señor Dios de los árboles? Bueno, ha sido cerca de mil años desde que he venido aquí. ¿Eres su pariente, tal vez? No, no. Espera. ¿Tú eres un humano? ¿Un humano? ¿Es realmente un humano? ¿Realmente lo es? ¿Por qué hay un humano en esta colina sagrada? Humanos perezosos. ¿Quiénes son ustedes? No me toquen. ¿Ustedes, rascales, siéntense. ¿No saben lo que es este lugar? Su majestad, nosotros que... Tú lo empezaste. ¿Dices que es mi culpa? Tú fuiste el que lo llamó vago. ¿Cuándo lo hice? Dímelo. Añadiré a mi lista de rencores. Te voy a añadir dos veces. Abuela Duane. Mira quién es. Si no es Mew. Abuela Duane. ¿Qué está pasando? ¿Quién es eso? ¿Quiénes son esos ancianos? Mis disculpas. Me he olvidado mis modales. La tercera hija de la reina del Bosque Azul, Mew Akalister. Saluda al estimado rey enano Sir Duane. ¿Cuántos años han pasado? ¿Ya has crecido? Y él es el mismo de siempre. ¿Enano? ¿Es usted de verdad? Nunca había visto este material. Pero parece que es una mala elección. Es la primera vez que veo una casa del estilo occidental. Pero es bastante débil, ¿no? ¡Ah! ¡Ey, ey! ¿Por qué siguen rompiendo mi casa? Señor Gangnam, este es el rey de todo el reino enano. Cuida tus modales. ¿El rey? Pues, ¿crees que puedes tratar así a las casas de los demás? ¿Solo porque eres un rey? ¿Sabes lo que es una casa? Mis disculpas. Estos niños están llenos de curiosidad. Eh, ya he dicho que paremos. Si se ponen más curiosos, van a arruinar mi casa. Pero, ¿realmente no eres el dios de los árboles? Mi nombre es Gangnam. No sé si hay un dios árbol, pero soy el dueño de esta casa. Ya veo, qué grosero soy. Pero si está bien, ¿podemos tomar un vaso de agua? Bueno, ¿por qué no? Abuela Duane, quiero decir, su majestad... Sobre la reina de los elfos... Oh, correcto. Me enteré. Te echaron, ¿correcto? No, solo estoy de viaje. Entiendo. ¿Has recibido lo que querías? Bueno, eso es... La reina de los elfos vendrá. Después de todo, es un día sagrado que solo viene una vez cada 5.000 años. No solo la reina de los elfos, sino que todos vendrán. Eh, eh. Qué cara. La relación entre una madre y una hija siempre es complicada. De hecho, yo también me escapé por culpa de mi madre hace unos 500 años. ¿Qué? ¿Realmente tú? ¡Atención! ¿Ah? Es demasiado brillante. Ha pasado mucho tiempo. Rey de la alta montaña. Efecto. Ha sido así, su majestad. ¡Mi hija! ¿Has estado bien? Padre. Sir Arandal. Ha pasado un tiempo mío a Callister. Mi hija. M-madre. ¿Madre? ¡Oh, Dios mío! ¿Son elfos de verdad? Madre, yo... Mew. Dejemos nuestra charla para más tarde. Debemos saludar a los invitados. ¡Oh! Por fin llegan. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Ahora qué? No, parece que fui el último en llegar. Así que todos ustedes estaban aquí Escuché que te convertiste en el rey general Ledo Sí, ha pasado mucho tiempo ¿Y el rey humano? Ah, por supuesto que no te acuerdas Nos conocí a todos cuando tenía cinco años, pero era tan joven Me siento avergonzado por tener una vida tan corta Siento interrumpir su conversación, pero ¿Qué nos trae por aquí? No es obvio, hemos venido a ver el nacimiento de un nuevo árbol del mundo Que ocurre cada cinco mil años ¿Arbol del mundo? Parece que los humanos han sufrido muchas heridas Por favor, déjenos darles tratamiento Nos encontramos con muchos monstruos de lo habitual Esto no ocurre menudo, no sé por qué Deja haber sido duro para los simples humanos, entendemos Ah, ¿en serio? Me siento avergonzado No, yo también lo sentí Vine aquí una vez cuando era joven Pero de alguna manera, a diferencia de entonces No siento el poder del árbol del mundo en absoluto El árbol del mundo todavía está incubando Por supuesto que no lo sientes Tampoco es raro que los monstruos no lo sientan Sigamos adelante Ya veo No, todos han tomado sus lugares Nosotros somos los únicos que no lo hemos hecho No son todos Señor, ¿todas esas personas están aquí para ver el árbol del mundo? Así es, ¿no es asombroso? Todas las tribus que siempre están discutiendo Se han reunido pacíficamente aquí así Ahora vamos a encontrar nuestros asientos Estoy muerto Bebe, bebe Hoy es un día feliz No hay nadie tan afortunado como nosotros Por supuesto, nos toca vivir en una época Que solo se da una vez cada mil años Bebe y ser feliz ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si descubren que el árbol del mundo murió por mi culpa Me... Me... Me crucificarían Debes huir antes de que eso ocurra Como ese lobo bastardo No, no, no puede hacer eso Eres un humano Así que no puedes denunciar a Gangnam ¿Me estás escuchando? Por favor, haz algo con ese extraño poder tuyo Así que sí ¿Qué estás haciendo, señor Gangnam? ¡Ah! Me has asustado Nada ¿Qué es eso? No, esto fue tan delicioso Que pensé que sería bueno compartirlo con todos Lo escondí para poder comerlo yo solo El señor Cobol dijo que estaban guardados en la despensa Al lado de la cocina Ese soplón Ah, señor Gangnam ¿Qué? ¿Puedes llevar esto y venir conmigo? Por favor Eh, ¿qué? ¡Ey, ey! Joder, tengo tantas cosas en la cabeza Pero todos son tan despreocupados Pero ¿desde cuándo tenemos tanta comida congelada? Tampoco veo a esa niña sinvergüenza Y a la comadreja Puedo darles una paliza si es necesario Por ahora, debo ver cómo se desarrollan las cosas Oh, qué comida tan interesante Esta comida se considera normal para los humanos Su majestad puede estar envenenado No debe comer tan descuidadamente Traigan el probador de veneno No ha dañado a ninguno de nosotros hasta ahora Por favor, cómale con tranquilidad No, está bien, gracias Estoy tan feliz de ver cuánto ha crecido mi hija Un padre ¿Quién es él? He oído que uno de los nuestros ha causado problemas aquí En nombre de mi raza Pido mis disculpas en lugar de celebrar en este alegre día Que tu corazón Sea bendecido por el árbol del mundo El árbol del mundo de nuevo Tal vez es por eso que el poder del árbol del mundo se ha debilitado Me temo que la paz del mundo puede romperse Era un subordinado del rey demonio No lo dije en la anterior reunión Si hubiéramos matado a las fuerzas del rey demonio en aquel entonces No habría ocurrido algo así No es culpa de un solo líder Incluso si un solo peso en una balanza equilibrada cae Arruinaría toda la balanza Estoy buscando su paradero Yo le he dado una patada en el culo a ese tipo y lo he derrotado Yo soy el que necesita una disculpa, por favor ¿Le diste una patada en el culo? No importa lo mucho que se debilitó ¿Cómo podría un simple humano solo? Me atacó de repente y destruyó su aldea Realmente merece una disculpa Entiendo que no me perdonen, sin embargo Por favor, permítanos ayudar a reconstruir su aldea Guau, se ve así, pero es súper educado ¿No es esto genial? Aceptaré sus disculpas, sin embargo No necesitamos ayuda Reconciliaremos nuestra aldea con nuestras propias manos Es lo que dijo Maldita sea, es más genial de lo que parece ¿Qué es eso? Una pelea, debe haber comenzado cerca Bastardo, voy a hacerte un retrete en tu cráneo Bueno, ven a buscarlo Qué imprudentes Me encargaré de... Idiotas ¿Creen que mi casa es un bar? Mi pierna ¿Estás bien? Parece que estoy bien Obviamente no Un humano ha pateado un ogro Que pesa al menos 500 kilogramos ¿500 kilogramos? ¿Quién es ese hombre? ¿No es un humano como nosotros? Nosotros tampoco sabemos No es un ser normal Ustedes escúchenme Reyes, líderes o lo que sea Es de mala educación acampar Y hacer una escena frente a la casa de alguien En medio de la noche Un aparecido de repente Y se han llevado mi comida Y arruinaron mi casa Qué impertinencia ¿Sabes quién soy? Señor Gundam Aunque estés molesto No puedes simplemente Humano, has atacado a uno de nosotros Humano, te perdonaré Les digo Dejen de causar problemas de mi propiedad ¿Cómo es que? ¿Cómo es que? Señor Gundam, por favor cálmese Señor Gundam, por favor cálmese ¿Más de estos? Solo quería un plato más Ya veo cómo mató al lobo No importa qué La basura siempre será basura Rey Ledo, veo que aún no ha superado tus hábitos Como general Por favor mantén tu dignidad No te lo dije desde el principio Hubiera sido mejor deshacerse de ese tipo de razas Después de derrotar al rey demonio Por favor, recuerda que debes regresar Antes del amanecer Yo también me iré por un momento Espera ¿Has descubierto quién es? Todavía no Todo lo que sabemos es que parece ser joven Será complicado Entonces ¿Es cierto? ¿Que el nuevo rey demonio es un humano? Un niño de menos de 10 años además Deberíamos llevar esta conversación a otra parte ¿Y ¿Podemos escuchar tu historia? ¿Yo? ¿Qué se supone que debo hacer? Me quemarán en el laguero por la mañana ¿Qué haces aquí? He esperado que te despiertes Aunque haya causado estragos Como sirviente del rey demonio ¿Qué haces aquí? Seguía siendo un poderoso guerrero de nuestra raza ¿Sí? Si está bien Por favor, discúlpeme ¿Qué estás haciendo de repente? Esto es injusto Incluso te disculpaste Espera Dijo que Dijo que esperó hasta que me despertara De todos modos Si quieres vengarte Bien Ven por mí Por supuesto Es lo que he dicho ¿Pero podemos llevar esto afuera? Está bien ¿No se está negando? ¡Ey! Ten cuidado Yo entiendo ¿Cómo has llegado a entrar? Ah Yo me disculpo Yo me disculpo Entra La reina es bastante sorprendente Como se espera de mi madre Como se espera de mi madre Este rollo Realmente Realmente estaba conectado al árbol del mundo Es lo mismo que yo poseo No Tiene el mismo agujero quemado Me pregunto La razón por la que La presencia del árbol del mundo Desapareció tan repentinamente ¿Fue por algo así? Pero abuelo Madre De acuerdo con los documentos antiguos El árbol del mundo nunca desaparece También puede extender sus raíces de nuevo Pero Viste como lo arrancaban ¿Correcto? Eso es Aunque ha habido muchos conflictos En los últimos mil años El equilibrio No se rompió Eso fue por los árboles del mundo Del este y del oeste Que mantuvieron un equilibrio Entre sus poderes Pero el árbol del mundo del este Está lejos con el antiguo Rey demonio El árbol del mundo del oeste Es el único que queda Entonces ¿Qué ocurrirá? El telón de la era caerá Y un gran desastre Se aproximará Si los dos árboles del mundo Desaparecen ¿No se restablecerá el equilibrio? ¿Querido? Solo bromeaba Tus chistes son los mejores No entiendo por qué Nuestros antiguos ancestros Estaban pegándose las cabezas Todo el tiempo ¿Verdad que sí? No importa lo que haya pasado Pronto amanecerá Cuando llegue ese momento El árbol del mundo florecerá Entonces lo sabremos todo ¿Miu? ¿Sí? ¿Cómo te ha ido? ¿Encontraste lo que deseabas? Me disculpo por interrumpir Hay algo que debería haber Un momento No te vayas muy lejos ¿Desdeñarás todo este espacio? Tu casa se verá perjudicada Maldita sea Quiero hacerlo Pero si me alejo 10 metros de mi casa No podré usar mis poderes Señor Lobo No has venido aquí A luchar a muerte ¿Verdad? No pareces tan empeñado En la venganza ¿Qué tal si lo hacemos justo? Peleando en un ring ¿Un ring? ¿Qué puede ser eso? Hay dos cosas Que debes hacer para ganar Acerca a la otra persona Se rinda Y no salirse del cuadrilátero ¿Cómo se hace? Parece un método extraño ¿Pero será suficiente Esta distancia? Incluso si no lo es No puedo ir más lejos No he necesitado mucho espacio Para derrotar a otro tonto ¿Tienes miedo? El orgullo lo llevará A uno a la ruina Ni siquiera necesito moverme Eso fue muy lento Así que se llega a esto ¿Es parche? Me lo tomaré más en serio ¿Qué fue ese sonido? ¿Ha nacido ya el árbol del mundo? No, ¿no suena eso Como una pelea? ¿No es ese humano? ¿Es ese humano El dueño de la casa? Y el oponente ¿Eh? Es el jefe De la raza de los lobos ¿El débil humano Se enfrenta al jefe? Ajá Admiro su valor Muy bien humano Lucha con todo lo que tienes Jefe lobo Aplaste su humano egoísta Señor Gangnam Las cosas se han vuelto Entretenidas Tenía curiosidad Por la fuerza del humano No, debemos detenerlos No te preocupes El jefe lobo Tiene integridad No me preocupa eso El señor humano es ¿Hay un monstruo O algo así? Después de quitarse el parche Se movió mucho más rápido Es un humano promedio Puede esquivar mis ataques Pero es torpe Como si estuviera usando Este poder por primera vez Ahora entiendo Como Wire Perdió contra ti Sin embargo ¿Realmente sigues fallando? No ¿Tú? Wow Esto pica Estuvo cerca Señor Gangnam ¿Estás bien? Esa era una voz familiar Ey humano Eres muy bueno Me gusta Sigue adelante Ya que estás ahí Rómpele el hocico ¿Qué? ¿Cuándo se ha reunido Tanta gente? Ahora no puedo usar Algo como el liberrayo Bueno Tendré que pelear A mano limpia Qué extraño Sentí la piel del uvando Rasgarse bajo mis garras Pero no fue gravemente herido Usé mi máxima velocidad De mi forma actual Justo ahora Realmente eso debería ser suficiente ¿Forma actual? ¿Significa esto Que puedes ir aún más rápido? Prepárate Ahora voy a ir A un 30% A salvación ¿Y qué pasa con eso? No es justo ¿Eres Freezer? Esto es demasiado Oh dios Su velocidad es una locura Es fuerte Señor Gangnam Ni siquiera puede compararse Con una araña No puedo verlo En absoluto Este es el último ataque No puedo quedarme De brazos cruzados Tengo que Por favor No golpees Más ¡Y perrayo! ¡Qué poder! No puedo esquivarlo Lo hice Solo le golpeé al señor lobo Asombroso Pensar que un humano Puede poseer tal poder Pero incluso el kill ¿Cómo es tan poderoso E inestable? Déjalo ¿No lo sabes? Esta no es toda mi fuerza Porque estoy preocupado Por ti ¿Eh? Entonces deberías haber puesto Límites a este combate En primer lugar Caramba ¿Por qué eres tan terco? ¿Realmente no te vas a rendir? ¿Aún ahora? Yo nunca Se va a volver peligroso Debería cortarlo ¿Cómo? ¿Cómo puedo parar esto? ¿No sabes cómo detenerlo? Me temo que Algo malo puede pasar ¿Qué? ¿Por qué sigue creciendo? Ese humano insolente Ha causado problemas Retirémonos por ahora Rayledo ¿Has visto al rey humano? Recuerda las tribus más débiles Date prisa Su majestad Su alteza Por aquí No puedo Que poder tan abrumador Yo fui derrotado Eso no es lo importante Ahora mismo Esta cosa Está creciendo Por sí solo Detente humano Es peligroso Para los demás Lo estoy intentando Pero no funciona Ayúdame Este es tu poder ¿Qué se supone Que debo hacer? ¿Estás escuchando? No te quedes ahí Señora Gangnam Miu Date prisa No Todos corran ¿Cómo en el mundo? ¿Cómo es posible? ¿Qué ha pasado? ¿Se acabó? Pensé que iba a morir ¿Hay algún herido? Señor Gangnam Tengo que encontrarlo Miu No vengan aquí Aún no se ha terminado No perdonaré a nadie Que interrumpa nuestra batalla Pero Miu Solo mira ¿No se han detenido Las ondas de choque? Ahorita sea No puedo ver nada A causa del polvo El jefe de los lobos Todavía lo está reteniendo Por supuesto Si alguien puede detener Esa bomba Es él Esto no tiene sentido ¿Cómo puede un simple humano Tener tanto poder? Ray Duane Estoy re celoso Pero este poder ¿Cómo es posible Que un humano Un simple humano Posee tal poder No Solo un poco más Debo contenerlo ¿Qué es eso? Se está haciendo más grande Va a explotar A este ritmo El jefe de los lobos Va a Maldición Todos Todos agáchense No Se ha acabado, ¿verdad? ¿Estamos vivos? Como se esperaba del jefe de los lobos Ni siquiera puedo ponerme el parche porque me tiembla la mano Señor Gangnam Reina Ya veo Es así, tal y como me temía El árbol del mundo no florecerá ¿Qué? ¿El árbol del mundo no lo florecerá? ¿Qué quieres decir? Por favor, muévanse, tenemos que entrar ¡Hey humano! Casi volvimos por tu culpa, ¿qué pasa contigo? ¿Qué hubiera pasado si no estuviera el jefe lobo? Miserable humano, vuelve a tu tierra No contamines la sagrada colina del árbol del mundo Sí, tienen razón, eso fue demasiado peligroso ¡Muevan esta casa fea! ¿Se está escondiendo ese bastardo? El té de este lugar no sabe bien Es como si ni siquiera hubieran intentado hacerlo bien ¿No es eso cierto? ¿No es eso cierto? Ahora entonces Vayamos a encontrar un mejorte Señor Cobalt, ¿ha hecho guardia toda la noche? Señor Gundam, ¿me oyes? Señor Gundam Afortunadamente no hubo daños mayores Todo el mundo está a salvo Señor Gundam, está bien, así que... Por favor, salga cuando esté mejor Ya ha pasado un día desde que se encerró El shock debe haber sido muy grande Vaya ¿Jefe lobo? Te he asustado, mis disculpas No, no, en absoluto El shock será malo ¿Perdón? Un humano salió de la nada Y derrotó a uno de los nuestros Y derrotaron a Aracne justo después Es lo que he oído Y yo mismo Sería imposible para cualquier otro humano Tener esa clase de poder Los defectos de usarlos eran tan grandes Como la cantidad que usó Aún ha florecido A pesar de que el sol está en el cielo ¿Por qué no florece? ¿Este es el lugar adecuado? O es en otro lugar No es posible Tal vez nos hemos equivocado de fecha Por supuesto que no Entonces, ¿por qué no está floreciendo? ¿Es porque se construyó una casa humana En esta colina sagrada? Explíqueme para que pueda entender Han pasado tres días Desde la fecha prometida ¿Cómo es que el árbol del mundo No ha florecido? Tal vez nos equivocamos de fecha ¡Tonterías! ¡Cállate, humano! Deberías estar honrado De que te dejemos de estar aquí Deinedo, por favor No absténgase de hacer comentarios groseros ¿Qué podría haber sucedido? ¿No cometiste el mismo error una vez? Tomaste tus tropas Después de la desaparición Del anterior rey demonio Y fuiste gravemente perjudicado ¿Cómo podría olvidarlo? Perdimos tantos camaradas y tierras ¿Eh? Espera, ¿qué estás diciendo? ¿Eh? ¿Perdón? El poder del árbol del mundo Fue absorbido por alguien de nuevo ¿Dices? Quizás el nuevo rey demonio Lo hemos estado vigilando de cerca No se ha movido desde ese día Entonces, ¿quién es? Yo me despido No sería prudente dejar mi trono vacío Por mucho tiempo Nosotros también lo haremos Si no hay árbol del mundo Ya no hay razón para cooperar ¿Qué haremos si eso es cierto? Por favor, vigila un poco ¿Qué es esto de que todos Estaban reunidos aquí? Tú Ha pasado mucho tiempo Con todo el mundo Son todos tan hipócritas Como siempre Tú ¿Quién eres tú? No le digas a eso A alguien que no conoces Soy viejo Así que mi memoria No es muy buena ¿No me conoces? Yo soy Mariane Antonieta Oscar III Oscar, ¿tú? Eso es correcto Soy tu reina Soy un rey demonio ¿Rey demonio? Oh, ya me acuerdo de todo Correcto, eres tú Así que ella es Correcto, eres la hija del rey demonio Que huyó del castillo No sabía que estabas viva Escuché que un don nadie Tomó el trono ¿Qué? Repite eso ¿Se ha marchado? ¿A qué ha venido aquí? Pues no estamos aquí todos Por la misma razón He estado esperando Este momento Desde aquel día en la colina Pero finalmente he venido A ocupar mi lugar ¿Qué les parece si me ayuden? Qué absurdo ¿Por quién nos tomas? Te mataré ahí donde estás ¿En serio? ¿Crees que puedes? ¿Cómo te atreves? Soldados Necesitamos refuerzos No importa ¿Pensabas que no tendría precauciones? Por desgracia Soy un poco diferente a esa persona No me gustan los blandos Seré directa ¿Dónde está el poder Del árbol del mundo? Señor Gangnam Señor Gangnam Señor Gangnam ¿No quieres salir? He intentado prepararte La comida más deliciosa De esta tierra Te arrepentirás después ¿Eso era realmente comida? Ruff Este kobold Se niega a comerlo Es lo que dijo Qué duro de tu parte Ey ¿Puedes descender las luces? Está demasiado oscuro Ey ¿Puedes descender la calefacción? Hace frío Ey ¿Puedes llevarme con mi madre? Regrésame a su lado Por favor No se convencerá No se convencerá Incluso con esta deliciosa comida No se puede evitar Es una pena Pero podemos comerlo Nosotros mismos Está delicioso ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es usted? Por favor discúlpeme Ya no puedo soportar El cielo repugnante ¿Qué? 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 simplemente no puedo permitir que existan creaciones tan horrendas ¿cómo están muriendo? el árbol del mundo no floreció ¿esos tipos ya hicieron el primer movimiento? Huni no puedo volver así si no puedo conseguir el poder para deshacerme de ellos ¿qué? ¿qué acabas de decir? he dicho que el árbol del mundo está muerto ¿me estás diciendo que me crea estas tonterías? ¿qué? ¿el árbol del mundo murió? ¿en lugar de simplemente no brotar? ¿qué quieres decir? ¿por qué mientes? ¿estás diciendo que no lo entregarás tan fácilmente? entonces lo tomaré por la fuerza ¿sabes lo que es este pergamino, no? ¿qué? como puedes ver alguien ha quemado el árbol del mundo imposible el árbol del mundo no moriría tan fácilmente o tal vez se lo llevaron tal vez este es el destino pensar que el árbol del mundo murió el árbol del mundo sí, está muerto ¡hey! prepárense para volver al castillo a ese cobarde es natural que un niño se asuste tras la muerte de sus padres después de todo este mundo nació del árbol del mundo es la madre de todos los bosques y dio a luz a todos los ríos y mares con su rocío junto con todos los seres vivos los humanos fueron los últimos en ser paridos por el árbol del mundo no pueden evitar estar asustados nosotros también perderemos eventualmente las bendiciones del árbol del mundo en cuanto llegue ese momento no seremos diferentes de los humanos tú también qué estupidez ¿te atreves a intentar engañarme? bendiciones no las necesito todo lo que necesito es su poder ustedes humildes criaturas no pueden sentirlo pero esta colina apesta a aura del árbol del mundo todos ustedes están tratando de monopolizar su poder ¿acaparar su poder dices? hasta ahora hemos recibido las bendiciones de dos árboles del mundo y ¿no eran ustedes los reyes demonios los que monopolizaban el mundo oriental árbol? pero ese también fue robado ¡tu zorra! solo necesita su poder dices ¿qué? ¿te gustaría conocerlo? el que tiene el poder del árbol del mundo ¡ah! Disculpame, has oído lo que he dicho, ¿verdad? Señora, la cocina de Gannam se romperá si la usas sin cuidado. La tecnología de los humanos se ha desarrollado muy finamente. Nunca he visto tales herramientas antes, pero los humanos siguen siendo humanos. No es difícil entender la mecánica de sus inventos. Sí. Has roto todo en la cocina. ¿Qué es esto? Y pensar que los humanos se han vuelto tan refinados como para ser capaces de hacer un buen platillo. Haré algo con lo que la basura no pueda compararse. Hey, no es justo. Tan horrible es mi manera de cocinar. Esos métodos tan bajos deberían ser exterminados. Pero te perdonaré por dejarme usar esta fina cocina. Con eso estoy satisfecha. ¿Qué te hace pensar que puedes decir tal cosa? No soy más que una... ¿Una qué? Una chef de paso. Aquí está listo. Disfunden de la comida y... Espero que reflexionen sobre tus acciones. ¿Dónde fue? Ella se fue después de burlarse de nosotros con la comida. Qué cruel. El número al que llamó no puede ser localizado. Oye, probablemente ya lo sepas. Pero no salí de casa durante años después de aquella vez. No quería salir ni hablar con nadie. Yo justamente no quería salir de mi habitación. Pero mamá siempre le llevaba comida a su mal hijo. Hijo, ¿vas a jugar todo el día? Toma un descanso y come esto. No lo merecía. Mamá se había quedado dormida frente a mi habitación agotada. Hijo, no debes comer comida fría como esa. ¿Te la caliento? Mamá siempre me hablaba incluso cuando no me veía. Pero ahora soy yo el que no puede hablar con ella. Vamos, Gannam. Sé un hombre. No puedes hacer esperar más a mamá. No puedo quedarme así. De acuerdo, intentémoslo de nuevo. Primero, tengo que encontrar una manera de controlar mi poder. Si pudiera encontrar una manera de regularlo. No, probablemente debería disculparme con todos primero. Y luego encontrar una manera de volver. Volvamos juntos a casa. Hace un poco de calor aquí, ¿no? Creo que tienes que bajar la temperatura un poco. Espera, ¿por qué tantaros afuera? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué es eso? ¿Un dragón? Espera, ¿los dragones son reales también? Wow. Viéndolo en persona, en realidad se ve bastante genial. Espera, no. ¿Por qué está pasando esto? ¡Ah! ¡Ah! ¿Tú? ¿Eres el ladrón que robó el poder de mi árbol del mundo? ¿Qué? Entonces, debería ser castigado. ¡Ah! 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 ¿Qué está pasando? Tenemos que salir. ¡Ah! 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 Esta casa es bastante robusta. ¡Miu, mi hija, déjame ir! ¡Tengo que salvar a mi hija! ¡Miu! ¿Se mantendrá a la espera? Esas llamas serían perfectas para forjar. ¿Realmente estás bromeando en un momento como este? Incluso un rey demonio vino. Debe estar buscando el árbol del mundo también. Pero, ¿por qué, por qué, por qué lo ataca? Un momento. Ese bastardo... ¿Qué le dijo esto? ¿Ah? ¡Ah! ¿Ah? ¡Miu, todos! ¿Están bien? Jefe lobo. Señor Gangnam. ¡Una más! Espera. ¿Te estás rindiendo? Bien, bien. ¿Quién eres tú? Así que era un humilde humano. No pareces intimidado incluso después de verme. Estoy muy enfatada, como verás. Solo entrega el poder del árbol del mundo tranquilamente. Y te daré la oportunidad de pagar tus pecados como artista de la corte. ¿De dónde vengo? Había un dicho que los niños que jugaban con fuego mojaban la cama. ¿Cómo se atreve un simple humano a interrumpirme? Y después de mojar la cama... Un niño que jugaba con fuego mojaba la cama. Y después de mojar la cama, un niño tenía que ir a las casas vecinas a pedir sal. Así dejarían de jugar con fuego. ¡Puño de fuego! 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 ¿Cómo has hecho eso? ¡Humano! ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres el poder del árbol del mundo? ¡Ven a buscarlo! ¡Yo soy la encarnación del árbol del mundo! ¡Puño de fuego! ¿Un dragón? ¿No desaparecieron los dragones con el rey demonio? Pero, ¿el dragón no está perdiendo? ¿Cómo es posible? No importa, ¡corre! El árbol del mundo, no, es peligroso aquí. Sí, algo va mal. Mejor huyamos. Déjame ir, Mew. Ahí va tu padre. ¿La encarnación del árbol del mundo? Eso fue bastante divertido. ¿La encarnación del árbol del mundo, dices tú? ¡Ey! El árbol del mundo es el creador de este mundo. Todo nació del árbol del mundo. ¡Mew! ¡Mi padre! ¡Escapemos por ahora! Incluyendo nosotros los reyes demonio, que somos llamados dioses. Y esos elfos prejuiciosos. Esos enanos incivilizados. Monos, perros, vacas, caballos. Y por último, ustedes. Todos hemos nacido del árbol del mundo. ¿Ves todas esas tribus diferentes? La razón por la que todos están reunidos aquí es porque adquieren la más mínima parte de su poder. Pero un simple humano. ¿La encarnación del árbol del mundo? Bueno, admito que tu nivel de poder es impresionante, a pesar de que eres un humano. Debes haber comido un pedazo de sus raíces. En realidad, las que me... En realidad, las que me... ¿Ahora estoy realmente? No es tu poder. Sabes, a veces hay quienes simplemente consiguen un poder que no es suyo. Y no se dan cuenta de cuánto esfuerzo se requiere realmente para obtenerlo. Malita sea, sé que soy un fraude. Si solo supiera cómo controlar mi poder. Señor Gangnam... Ey, ¿por qué no huyes? Vámonos, es demasiado peligroso aquí. Espera, no puedo irme así. Si dejo las cosas del señor Gangnam así... Ey, este no es el momento. De acuerdo, Madeline, acabemos con esto. Como pensaba, un dragón no caería tan fácilmente. ¿Madeline? Es casi la hora del té. Ven. Madeline, ¿qué estás haciendo? Ey, Madeline. ¿Qué? ¿Realmente lo derribé de un solo golpe? Fá, un dragón no es nada. Ahora no puedes hacer nada. No puedes hacer nada ahora. ¿O puedes? La forma en la que hablas me hace querer golpearte. Así es como se habla de la basura en el PvP. Lo siento. ¿Qué? He vuelto a causar problemas a la gente que me rodea. No volverá a ocurrir. Este es mi territorio. Y nadie que entre aquí puede vencerme. Así que solo ríndanse. Por favor, por favor, solo vete. Ey, ¿por qué estás llorando? Perdón, no, espera. ¿Por qué actúas así después de haberme atacado primero? Ah, Madeline. Ah, sus cuerdas vocales son tan fuertes como siempre. Madeline, despierta. Madeline, dijiste que me ayudarías a encontrar el mejor té del mundo. Ni he dicho que te despiertes. Madeline. ¿Por qué tú eras tan fuerte? ¿Qué es esto? Madeline. ¿No se ha acabado? Bueno, después de todo es un dragón. ¿No? Y bueno, ahora sí lo voy a dejar por aquí. Ya que nos quedamos sin capítulos. Y no esperé que iba a leerse tanto en tan poco tiempo. Pero bueno. Cuando se acumulen algunos capítulos. Tal vez vuelva a traer esta serie. Pero por el momento. Esto por ahora. Gracias. 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 ¡Gracias!